Yo sé que el chiste del evento, el coro, es el concurso de la elegancia, pero también es un gran atractivo para las familias y todas las actividades que se hacen dentro del lugar, como es por ejemplo el stand siempre de Jaguar Land Rover ahí, con su prueba de pie, con su pista de pruebas, etcétera, etcétera. ¿Qué otras actividades están contemplando que haya este año que ya tengan tanto de los expositores, de los patrocinadores, como las mismas que hace el concurso para toda la familia, no? Bueno, sí, vamos a tener un programa continuo de actividades en la carpa principal, como les platicaba, en la carpa principal tendremos eventos musicales, desfiles de moda, eventos de premiación, homenajes y además algo que no les había platicado que vamos a tener el día domingo 3 de abril, que es una subasta de automóviles. Esta subasta no solamente es para las personas que están de forma presencial, sino que se transmite vía internet a diferentes partes, bueno, en cualquier parte del mundo podrán estar viendo la subasta y van a poder hacer la propuesta de compra de los automóviles. Entonces, en años anteriores, algunos de los automóviles que se han subastado en un sitio local, han terminado principalmente en Europa. Entonces, pues además la familia tiene esa gran oportunidad de caminar por las áreas verdes, contemplar prácticamente 500 vehículos de colección, sentarse en la zona de alimentos y bebidas. Yo siempre les platico que si tenemos 500 coches de colección y te tardaras un minuto en ver cada uno, pues necesitas 500 minutos, porque son prácticamente 8 horas, simplemente de ver los coches. Entonces, pues creo que es un evento para llegar temprano, para irse tarde, para no tener un momento en que digas a caray, ya me aburrí o no sé qué sea, siempre va a haber mucha actividad y mucho... Y realmente es la posibilidad de ver el museo más grande del país, no creo que haya un museo más grande en el país, que es un museo de diversión.